¿Quieren saber cómo pasé de esto? A esto Entonces este video es para ustedes Hola a todos, en esta ocasión les enseñaré a quitar el ruido de fondo de nuestros videos Para que solo se escuche nuestra voz Independientemente de lo que esté estorbando En este caso voy a quitar el sonido de la guitarra Y voy a dejar mi voz cantando, escuchen Voy a hacer que solo suene la voz y la guitarra no suene Para hacer eso nos vamos al navegador Y buscamos Vocal Remover, así se escribe Le dan en buscar Y dan el click en la primera opción Eliminador de voz y aislamiento Estando ahí En la parte superior izquierda dice eliminar voces Aquí Le van a dar click ahí Ya estamos aquí Entonces le vamos a dar a seleccionar archivo En este caso es mi video Este Voy a arrastrarlo hacia allá Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que lo convierta Porque es un video Y va a convertir en audio Y así va a quedar Miren se escucha Voy a bajar el sonido de la música Y voy a aumentar el sonido de la voz Y solo se va a escuchar mi voz Si se escuchara con música sonaría así Entonces le vamos a dar aquí En guardar voz Y se va a descargar automáticamente Si quieren verlo Se van a su procesador Aquí donde editan Y van a importar el video En este caso el de me gusta lo verde Lo voy a mover acá Este aquí Aquí lo voy a poner En audio voy a importar el audio que descargue En este caso es Cover me gusta lo verde Este Este Lo pongo abajo de este Ya que lo puse abajo solamente lo recorto Bueno lo elijo y le doy en silenciar Y ahora escuchen como suena solamente mi voz Ahorita se está trabando porque estoy grabando la pantalla Por eso se está trabando Pero si lo exportan ya suena bien Lo voy a exportar y les voy a enseñar Mi video Verde le voy a poner Lo puse en 3cp para que no tarde tanto Así queda Suscríbanse cracks Esto también les sirve si en un video que van a hacer para sus clases en línea Una exposición o algo así Pueden quitarle el audio que estorba Como un gallo o una camioneta o una moto que hace ruido Pero